El 13 de octubre del 2004, Leonardo Segovia, el primer hijo de la señora Betty Zúñiga, fue asesinado por un miembro de la Policía Nacional. En la actualidad, la madre del fallecido pide ayuda a la Defensoría del Pueblo para que de una vez por todas se dé con el paradero del autor del crimen y se esclarezca el caso. Que usted siga de cerca el caso de mi hijo, que no haya impunidad como hasta ahora he vivido. Yo confío mucho en este gobierno y en ustedes. El coordinador regional de la Defensoría del Pueblo, Iván Granda, se comprometió a dar una atención adecuada al caso. Se vigilará su agilidad, la celeridad y efectivamente el cumplimiento de las normas constitucionales y de debido proceso y que ojalá no quede en impunidad y sin duda que además sea ágil la justicia en el presente caso. Aún con el recuerdo de la tragedia en su mente, doña Betty nos recuerda el suceso. Nosotros no teníamos la facilidad de darle el estudio en la universidad. Él se dedicó a trabajar como chofer de una compañía de seguridad en la cual el señor tuvo algún problema financiero en donde ahí él sale y le disparan a él. Han pasado ya ocho años y se ha logrado la detención de Ricardo Alberto Ortiz, quien sería cómplice del homicidio. La justicia tarda pero llega y hoy con tanta alegría se sabe que está detenido ya quien está siendo procesado en el grado de cómplice. Sin embargo, el paradero de Jorge Flore Ronquino, autor del hecho, aún es incierto. No se ha perseguido es la palabra determinante y no ha habido la predisposición de la policía para dar con el paradero del autor material. El próximo lunes 29 de este mes se realizará una misa de conmemoración en la catedral de esta ciudad. Yamil Bustán, El Informativo.